En fin, queridos video oyentes, todos los análisis de costos que se encuentran aquí pueden ser realizados, una, o por crear análisis de costos desde el principio, o crearlo por análisis de costos de base de datos, o crearlo por repetición. Por cualquiera de estos tres procedimientos, este, ese o este, tú puedes hacer cualquier análisis de costos que se encuentre en tu presupuesto, si has llenado cada uno de los pasos. O sea que esto, todo este proceso que hemos hecho hasta ahora, se puede hacer perfectamente por ese procedimiento, y hacer todos los análisis de costos.